En este vídeo vamos a hablar de varias noticias del Paris Saint Germain, veremos un dato brutal sobre Messi y Cristiano Ronaldo, hablaremos del futuro de Di María o Marquinhos y de los últimos problemas físicos de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de las 6 razones por las que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. El primero de los motivos es indudablemente el talento, es evidente que en esta vida el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo son esenciales para triunfar, pero es imposible o al menos muy difícil lograr los objetivos si se carece de talento. En este caso, ni hemos visto ni vamos a ver a ningún futbolista con un talento similar al de Leo Messi, Cristiano Ronaldo ha necesitado un esfuerzo sobrehumano para que se le consiga comparar con el argentino, mientras que el talento de Messi lleva años hablando por sí solo. El segundo motivo son los títulos colectivos, 10 ligas, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, Medalla de Oro con Argentina, Mundial Sub-20 con Argentina, Copa América 2021 con Argentina. Estos 38 títulos que ha conquistado Leo Messi a lo largo de su carrera superan a los 32 del portugués. Luego tenemos los goles por partido, siempre se habla de que Cristiano Ronaldo es el mejor goleador de la historia, pero pese a que ha disputado 147 partidos más a lo largo de su carrera que Leo Messi, solo ha conseguido anotar 45 goles más que el argentino. El ratio de goles por partido de Leo es de 0.8, mientras que el de Ronaldo no superan el 0.73. Los especialistas en este deporte así lo opinan, este sería otro motivo. El debate sobre quién de los dos es mejor se generó en sus inicios en la prensa y las redes sociales, pues cada vez que a una persona entendida en este deporte, ya sea periodista, comentarista, analista o exfutbolista, se le preguntaba por esta comparación, suele decantarse sin dudarlo del lado del argentino. Luego tenemos los títulos individuales, este último balón de oro ha supuesto la brecha definitiva, para que no haya ningún tipo de duda al respecto entre ambos, las seis botas de oro del de Rosario también están por delante, de las cuatro logradas por el de Madeira. En cuanto al troceo Pichichi que entrega a Diario Marca al máximo goleador de la liga, Messi acumula 8, mientras que Ronaldo únicamente 2. Pese a que en cifras ya hemos comprobado que también es superior, hay un aspecto en el fútbol que no es medible con números, la magia, la magia de cuando Leo Messi toma el balón en cualquier lugar del campo y la defensa rival comienza a tensarse. Esas carreras desde la banda derecha hacia el medio que finalizan o con un disparo o con un pase que deja solo a su compañero. Las diabluras que se le han visto hacer a Leo Messi sobre el terreno de juego son dignas de estudio, tardaremos mucho tiempo en volver a ver a un jugador ni siquiera semejante. Por tanto no estamos hablando de uno o dos motivos sino que son hasta seis, la mayoría de ellos refrendados por los números. Vamos ahora a hablar de otra de las estrellas del Paris Saint Germain de Kylian Mbappé que se tendrá que enfrentar a su ex equipo en la próxima jornada del Alicuno. El Paris Saint Germain se enfrenta en la próxima jornada del Alicuno al Mónaco, un rival que conoce muy bien Kylian Mbappé y es que es precisamente el ex equipo del delantero. Dijo lo siguiente Mbappé, el partido es especial, en primer lugar es un gran partido importante en nuestro campeonato y además el Mónaco es un gran equipo que sabe jugar grandes partidos. Jugué allí durante mucho tiempo y todavía tengo amigos, indicó Mbappé en la web oficial de su club. Eso sí, sabe el francés que debe dejar todo eso aparte. Cuando juegas en el PSG no hay lugar para sentimientos, hay que ganar y por eso voy a hacer todo lo posible para ayudar a mi equipo a conseguirlo. Mbappé también tuvo lugar para la crítica y dijo cuando analizamos los partidos nos decimos que podríamos haber sacado adelante los encuentros antes del final. Después somos conscientes que con el equipo que tenemos no podemos ponernos en dificultades en algunos partidos, pero por supuesto que estamos contentos porque es algo que nos va a unir más. Estas victorias no se las robamos a nadie, vamos a por ellas con coraje, todos juntos y esto muestra que tenemos una gran fuerza de voluntad. Así incidió el galo que también definió lo que es la licuno. Es muy dura y bastante física, hay una gran intensidad y los jugadores están dispuestos a buscar el contacto, a batirse en duelos. No es fácil, creo que este año hay más juego también, cuesta acostumbrarse pero creo que vamos por el buen camino. Y vamos a hablar ahora de otra de las estrellas del equipo, de Sergio Ramos que volvió a faltar a un entrenamiento. Aunque se esperaba que Sergio Ramos pudiera jugar el cara a cara de la 18ª jornada de la LIC 1 frente al Mónaco, lo cierto es que el central sevillano lo tiene más que complicado, porque una vez más el exjugador del Real Madrid volvió a faltar a una sesión de entrenamiento grupal del Paris Saint Germain, equipo con el que tampoco pudo jugar el pasado encuentro de Champions League frente al Brujas. Ramos volvió a quedarse dentro de las instalaciones del club parisino para seguir con su proceso de recuperación. Después de debutar por fin contra el San Etienne, el zaguero español se vio obligado a perderse el resto de encuentros del PSG por fatiga muscular. Tras debutar de forma oficial con los del Parque de los Príncipes, Ramos se ha perdido los siguientes tres compromisos del equipo por esa fatiga muscular ya mencionada. Además del Brujas, el de Camas tampoco ha estado disponible para los partidos ante el Niza y el Lens. La gran duda ahora es si se recuperará tiempo como para que Mauricio Pochettino pueda contar con él de cara al próximo compromiso de la liga francesa del próximo domingo o enlazara su cuarto partido de nuevo fuera de la competición. Y vamos a hablar ahora de las renovaciones pendientes que hay en el Paris Saint Germain, que ya empieza a trabajar de cara al futuro con las renovaciones de Di María y Marquiños. El club parisino quiere asegurarse a dos de los jugadores más importantes de la plantilla, pero sigue a la espera de lo que decida Mbappé. Según informa Le Parisien, ya hay un acuerdo verbal para que Di María firme por un año más con el PSG. El argentino firmó este verano para jugar otra temporada y ahora conseguirá un contrato que le permitiera estar en el Paris Saint Germain hasta el 2023. Con 35 años, el atacante sabe cuál es su rol en el equipo y siempre tiene predisposición para ayudar al equipo donde pueda. Caso diferente es el de Marquiños. El contrato del brasileño no termina esta temporada, pero el club quería premiarle económicamente por su fidelidad. El PSG lo considera una pieza muy importante en el esquema de Pochettino y quiere asegurarse su continuidad. Por tanto, esta es la última hora del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!